Ya se despertó, tiene que encarar Sabe que de tarde va a jugar Los gurises van, todos ya lo ven Ejemplo de garra y sencillez Entregando todo lo que es En las buenas hay, mucho esfuerzo hay Y en las malas queda redoblar Vamos a meter, vamos a alentar Esta vez tenemos que ganar Para gritar gol en el final No hay barrera que detenga tu pasión Y tu destino, remarcando desde afuera la emoción Ya se camino, dale di que la copa no se va Si se queda la locura que se agrada en el ritual Para ver, para hacer, para un gol, para el sol Para mí, para vos, para todo aquel colgado Que ni trope este no, que está acá, que se va Que te ve en la TV, que te encuentra en un momento Si tienes miedo, no hay barrera que detenga tu pasión Y tu destino, y tu destino Y tu destino, rematando desde afuera la emoción Ya se camino, dale di que la copa no se va Si se queda la locura que se agranda en el ritual Si se queda la locura que se agranda en el ritual ¡Gracias! ¡Gracias!